Yo muchas veces voy por ahí, voy conduciendo por ir a una actuación por España y te lo juro, y vi pensando, David, a veces pareces tonto. No tienes por qué sufrir sin necesidad. Y es verdad, esto se ha acabado, ¿eh? Eso de sufrir sin necesidad, a tomar por culo, a partir de ahora, cuando le miro a un visco, le miro a un ojo y punto. No, que le miro, le miro a un ojo, le miro a un ojo y digo, a ver, coño, yo lo sé tú, pero coño, yo le digo, a ver, le miro a un ojo y digo, mierda, ese no es, será el otro. Y le miro a un ojo y digo, joder, a Dios que se va a dar cuenta. Y estoy ahí con un dolor de barriga que, cojones, que el problema es suyo, el problema es suyo. Te miro a un ojo y se hace bien y si no, a tomar por culo. Tengo yo aquí que sufrir sin necesidad. Venga, hombre. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Esto se ha acabado, ¿eh? Que no, que no. Y que no pienso darle dos besos a un gay que no lo conozco de nada. Es que es gay que me sudo la polla. No lo conozco. Qué racista, pero qué racismo, qué coño que te ha diciendo de racismo, ¿qué dices? Ni a un gay, ni a mis títos. Siempre en Navidad hay que darle un montón de besos a mis tíos. Venga, hombre. Venga, besos, venga, besos, venga, besos. Es que soy familia. Pues fóyatelo tú. Y que no hay posiciones de Madrid a mi prima del pueblo. Ahora tengo que hacer de guía, porque se te ha antojado a ti, joderme a mí el fin de semana. Es que no he visto Madrid, ni yo filipina. A joder se toca. Ahora tengo yo una responsabilidad con mi tía, ahí a ver cómo está su hija, cosa que no he pedido en ningún momento. Te vas tú sola a ver el Prado, las Cibeles, el Oso y el Madroño. Y si te violan, a ver, te he quedado en el pueblo. No, 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 no. No, 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 no.